Dime que te atrape con mi rumba, que te enloquece, que te tumba, naturaleza, sangre revuelta, sangre revuelta. Derramando Luz ha sido la posibilidad de cantar canciones, pero primero con el hilo conductor del amor, algo que me representara a mí, mi personalidad, que yo siempre me estoy riendo de todo y trato de sacar el mejor partido, las cosas a las positivas y a las no tan positivas. Pero por otro lado, musicalmente yo quería que estuvieran presentes todas mis influencias, las cosas con las que yo crecí y las cosas que estudié. Y viajar por ti, saciarme en ti. Esa manera de cantar las melodías, de poder variarlas, de que no fueran siempre lo mismo, pues me llamaba mucho la atención. Y resulta que con el tiempo fui conociendo que el feeling, la manera de cantar de los filinistas, es así, dándole cierta sinuosidad a algunas melodías, rubateando. En fin, a mí me apasionó eso desde el principio. Y a los 12 años, cuando Leo me presenta a Ella Fitzgerald, es cuando ella me dice, mira, es que tú estás haciendo esto que hacen en el jazz. Y yo, eso ya fue como el gran descubrimiento de mi vida. Yo dije, eso es lo que a mí me gusta, cantar así y si hay algo en la música cubana que sea así, eso es lo que yo quiero cantar. Yo no quiero esa mentira, yo no quiero esa verdad. Yo solo quiero quererte, yo no quiero esta ansiedad. El disco, las canciones, está muy cercano a lo que es el mundo del jazz, la improvisación sobre todo. Y yo creo que esa comunión que hay entre el acompañamiento y la voz, entre la manera mía de interpretar las canciones y la manera que tienen los músicos de interpretarla también dentro de esta placa. Yo creo que eso es lo que hace que el disco quede como una obra redonda de fusión de multigéneros cubanos, pero con el espíritu del jazz moderno. El espíritu de la música que está en el disco va a ser el espíritu del concierto siempre. Lo único que, claro, el disco no nos da la misma oportunidad de recrearnos en una canción y a lo mejor estar en un solo mucho más tiempo. Eso que uno hace frente al público y que no se repite nunca más, eso para mí es lo máximo. Cantarle a la gente y disfrutar de ese momento. Yo cantando y la gente cantando conmigo, o la gente escuchando, o mirando, o simplemente sintiendo. Pena que maltratan mal, vamos a sentirnos chévere. Cóganle bien el compás, vamos a sentirnos chévere. Chévere es una canción muy festiva, muy a tono con mi personalidad. Yo siempre le pongo una sonrisa al momento menos positivo que haya. Si hay un buen momento, vamos a sentirnos chévere. Y si no, pues siempre tenemos la posibilidad de sentirnos chévere. Y mañana, pensar que mañana va a ser un día mejor. ¿Y qué sería de este mundo sin tu amor? Sin tu presencia, princesa, te digo, quiero verte derramando luz. Quiero aliviar el peso de esta cruz. Derramando luz, desde que yo la escuché, yo la conocía, pero desde que yo la escuché, ya mirándolo para este proyecto, yo la vi, primero la percibí como un cha-cha-cha. Y después, yo no sé lo que quiso decir Alejandro Gutiérrez con la letra que escribió, pero por lo menos lo que yo sentía era que me estaba reflejando a mí, a mi momento de la vida, en el que estoy tirándolo todo y en el que estoy queriendo sentir también la emoción de la primera vez que me subí al escenario cuando era niña. Anana Oye es una canción de Pedro Luis Ferrer que tiene un ritmo afrocubano, pero la instrumentación va de menor a mayor. Empieza con un solo de contrabajo y la percusión nada más. Coro y ahí va poco a poco, poco a poco, hasta que se incorporan al final los teclados y estamos todos en escena tocando y expresando ese ritmo cadencioso que te va arrastrando. Anana Oye Anana Oye Anana Oye Anana Oye Anana Oye